Mi amor, mi negra Tengo hoy una burrita, la monto en la mañanita Me voy para la pradera donde mi chinita me espera Me voy para la pradera donde mi chinita me espera Mi burra se va para la pradera Con su paso lento donde mi chinita me espera Mi burra se va por la montañera Con su paso lento donde mi chinita me espera ¡Eso! ¡Ritmo de sabor! ¡Sus amigos los águilas del valle! ¡Ay chinita de mi amor! Voy a desmontar mi burra No me mires asombrada porque mi burrita se espanta No me mires asombrada porque mi burrita se espanta Mi burra se va para la pradera Con su paso lento se va mi burra donde mi negra Mi burra se va por la montañera Con su paso lento donde mi chinita me espera Mi burra se va para la pradera Con su paso lento se va mi burra donde mi negra Mi burra se va por la montañera Con su paso lento donde mi chinita me espera ¡Sus amigos los águilas del valle! ¡Ritmo de sabor! 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 Sigue, 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 sigue el sabor Ando sufriendo por una ingrata Estoy muriendo por un amor Ay Dios eterno, cuánto la quiero Ay Dios eterno, ten compasión Ella no quiere ya mi cariño Y busca alivio con el licor Pero es inútil, yo no lo olvido Siempre la llevo en el corazón Cuando la miro, me desespero Siento que muero, Dios qué dolor Sabe que sufro, sabe que lloro Sabe la pena que vivo yo Sabe que sufro, sabe que lloro Sabe la pena que vivo yo Ella no quiere ya mi cariño Y busca alivio con el licor Pero es inútil, yo no lo olvido Siempre la llevo, siempre la llevo en el corazón Cuando la miro, me desespero Siento que muero, Dios qué dolor Sabe que sufro, sabe que lloro Sabe que sufro, sabe que lloro Sabe la pena que vivo yo Sabe que sufro, sabe que lloro